¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en un cementerio alejado, un cementerio conocido, aquellos que siguen el video, hemos venido con Rokma y la verdad es que deben ser más o menos 9 y media, 10 de la noche, acabamos de llegar, costó entrar, pero lo hemos logrado y la experiencia es otra. Muchos me decían ve de noche y la experiencia es otra, así que vamos a caminar, vamos a empezar la incursión, nos hemos dado una vuelta, más o menos hemos caminado como 10 minutos tratando de reconocer el terreno porque es muy oscuro. Ustedes, ahorita estoy con el flash que me está poniendo Rokma y no se puede ver bien y vamos a empezar, vamos a empezar, esto no sé cómo termine, espero que termine bien, vamos, vamos gente. Este no es el típico cementerio cerrado con seguridad, este es un cementerio, el cementerio de Nueva Esperanza, un cementerio abierto, que no tiene límites en realidad. En un cementerio cerrado, uno tiene cierta tranquilidad, pero aquí no, aquí no, miren, miren lo que pasa, si yo apago la luz, miren lo que pasa, voy a enfocar hacia adelante, ya de por sí no se ve nada, se puede ver un poco el cielo, y ahora miren, voy a apagar la luz, no se ve absolutamente nada. Bueno, vamos descendiendo de la primera loma, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de lomas posible, nos vamos a dirigir ahorita a la segunda loma a ver qué tal. Miren, hoy, 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 Hemos llegado a una de las partes más altas y de verdad que yo he venido acá y el cansancio era distinto, aun cuando he venido de día no se siente tanto frío, el Roma ha traído bastante ropa, pero no ha sido necesario, porque la sensación es como si el cuerpo generara calor, si yo también ya, mira como estoy ya empezando a brillar un poco, pero la verdad es que escuchamos ruidos, no sé, después a la hora de revisar la edición vamos a ver, pero se escuchan ruidos más allá de las aves, se escuchan ruidos como si arrastraran algo, como si abrieran puertas oxidadas hace un rato escuché eso, no sé si lo ha captado, hemos estado grabando sonido mientras caminamos escucha, 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 escucha arriba, 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 yo escucho un poco de música, pero aparte se escucha como si arrancaron un techo si, 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 ya se cayó, y si nos acercamos, escucha, y la música estamos acá, no, la música es por el eco de los cerros, de eso si estoy seguro vamos, vamos a ver ya, vamos a ver, miren gente, esta es la, estoy grabando con el celular, porque la cámara no tiene el ISO y todo eso, escucharon es una especie de lechuza o algo y le da el ambiente que uno no quiere que tenga esto, miren gente esta es, esta es la vista que hay en el cementerio, con la linterna puedo ver lo que ustedes ven un metro, no más puedo ver un metro, no más de un metro normalmente es complicado no hay un alumbrado público excepto en los lugares que se puede ver que están súper lejos y así que hay que ir mientras uno va caminando va iluminándose por acá no hay camino por acá está la trocha y así es muy complicado, al menos en este lugar hacer una ay caramba una incursión nocturna porque porque como es no asustes porque es muy difícil moverse y al final uno no sabe por dónde tiene que salir de este lugar pero esas son las no, no se puede salir por acá por allá, por allá por acá no se puede salir hasta ahora en todo lo que hemos caminado ya hace un rato te vi la cara de palteado no, sí a mí sí me da miedo los perros cuando huyo me da miedo la verdad me da miedo no sé por qué siempre a mí me han criado con ese con ese miedo de decir que los perros cuando huyo mi viejo me decían lo mismo sí me veo ahí sí algo adicional es que bueno, van a verlo en el video de Rogma van a verlo en el algo adicional que van perdón que van a verlo en el video de Rogma es que fue un aullido masivo si voy a voy a sin mala onda voy a no creo que echar a Rogma te brillaban los ojos te brillaban los ojos o sea yo pensé no te miento no es floro te lo digo así mira en presencia del de arriba pensé que te ibas a poner a llorar no es floro tus ojos brillaban te quedaste mirando y tus ojos empezaron a brillar como si fueses a llorar y yo dije por dios yo me quedé mirando y me palteaba que te paltearas bueno vamos vamos no, no es broma cholo escuchas cosas que se arrastran o sea como si arrastraran fierro puertas como si las vizeras estuviesen malogradas o sea la cantidad de sonidos que hay acá no es como yo he visto otros videos y que me parecen geniales pero cuando un cementerio es cerrado como que está delimitado y las posibilidades de ruido son menores o hay ruidos psicofonías o no hay acá hay un montón de ruidos y no sabes cuál es psicofonía y cuál puede terminar encima tuyo como decía Rogma terminar escucharon? como zapatas como si alguien caminara no? si, como zapatas a eso me refiero y no estamos floreando no estamos floreando hemos estado con el Rogma ven? 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 de acá parece un perro como si un perro hubiese atrapado un ave si vamos a tratar de terminar este video ya creo que son más de las 10 ya vamos a tratar de terminar este video o sea 10 y media que hora será? fíjate a ver un cuarto para las 11 un cuarto para las 11 pero tan rápido pasó el tiempo si bueno vamos a tratar de terminarlo me hubiese gustado traer una luz más potente para poder grabar el camino, el recorrido es un camino como de trocha ok? porque definitivamente cuando uno viene acá o sea la luz que tiene la cámara no es no es la misma miren el Rogma está ahí con su celular y no se puede ver bien un cigarro miren un cigarro no es un cigarro así como de esos como armado si como armado más grande más más el Rogma está ahí bloqueando y estamos tratando de no alejarnos el uno del otro y por ejemplo por acá hay un hay Roma Roma ven mira ven mira es como una media como una media amarrada tiene una aguja huevón 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 es verdad no? este quiere morir tócale como el celular huevón huevón pero aguanta A ver, a ver, a ver, a ver, para mí, o sea, a mí parece absurdo que esta nota, asumiendo que fuese algo maligno, negativo, esté acá encima, a ver, voy a hacer un panel, porque de verdad chicos, mire, esta es una lapia, un nicho, no sé, y esto está acá encima, esto está acá encima, o sea, es ilógico que esté acá encima, o sea, me estoy basando en las películas, me estoy basando en las películas, o sea, de eso debería estar con, no sé, con fuego, con una vaina así. No, pero igual, mira, aparte tiene una aguja, pero bueno, no sé, están, mira, tiene una aguja, y a qué, a qué va, y mira, mira, dónde está la aguja, no sé, si es en la altura del corazón, o en la espalda, yo diría que la espalda, no parece corazón, salvo que esté tirado hacia atrás. Puta, no sé, te cae la maldición, mire, es como si fuese una tela como de, no sé de qué, y está rota también, la cinta roja, mira, y hablando de cinta roja, acabo de encontrar una cinta acá también, ¿Ando así? Sí, sí, mira, justo ahorita que estaba ahí, estaba diciendo que había una cinta roja, mira, te das cuenta, oye, la misma cinta, huevo, y este está como que más cochina, claro, si quieres, tócale, huevo, no, ya me metes, me metes miedo, mira, es una cinta roja, huevo, ¿por qué cintas rojas? Ah, ¿por qué cinta roja, huevo? Bueno, ya, ya no lo voy a tocar por, porque si el, si el chamán, el chamán de, de Rioja me dice que no lo ha, yo he escuchado, a ver, hay muchas personas que a veces este, con el fin de, es como el, como decir este, el mal, ¿no? Hacen sus, sus cosas, sus cochinadas, curan personas, y lo botan, y si tú vas y lo tocas, no sé, de repente, me han dicho que te puede, este, no sé, pasar la enfermedad, o la mujería, que sé, no sé, o sea, a lo que me han dicho, pero yo tampoco te confirmo nada, ¿no? Pero se ve como si hubiese un polvillo, como si hubiese estado, un día. Porque, porque, porque para que me digas, porque para que me digas que es de una niña, o de un niño, un juguete, no, porque tiene una aguja, huevo, una aguja, la aguja no cambia todo, la aguja y la cinta roja. Ahora, ahora, mira, mira la, 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 la cabeza, ¿no? Parece que, que, que le han hecho, la han despeinado, no sé, o sea, me parece muy irregular, uno, o sea, estamos, no, digo que estamos tan entretenidos acá, y no sabemos que chucha te ocurre estar acá, mira. Sí, buen punto. Pero bueno, ya terminamos con esto. Yo lo voy a dejar acá. No, no lo voy a tocar. No lo capta la cámara, de verdad, gente. Pero hay un polvillo. Ese polvillo típico de un día que cuando uno pasa el dedo por los muebles. Un día no que no limpias. Hay un polvillo. Tiene ese polvillo, ese colorcito. Acá se nota un poquito más en la cinta de repente. No, no lo capta. Ahí, ahí, en el medio. En el medio, en el cruce. En la especie de V chica. Miren cómo brilla la cinta. Pero hay un polvillo. Y todo ese polvillo está en todas partes. Que ya vamos terminando antes que se haga más tarde. Que no haya este... Sacar el palteado, güey. Vamos ya, güey. No pasa nada. No, sí, güey. Esta cosa lo cambió todo. Sí, güey. ¿Escuchaste? Mierda. Yo creo que ya... Ya van a ser las 11 horas. Nos arrancamos, Romo. Porque si no, de acá está Canto Grande. No... Ningún taxi ni siquiera nos va a querer llevar nada. No habrá para salir. ¿Salimos nomás? ¿Qué vamos a hacer? No nos van a decir que vence, ¿no? A mí me pueden confundir, güey, güey, güey. Me confunden y me hacen quedar acá. Y yo, ¿qué hago, güey? Sí, ya. Este... Yo voy a cerrar mi video acá. No sé si te lo has cerrado. Sí, yo les... Ya, mire. Hemos trepado literalmente tres lomas. Tres lomas. Pero esta loma ha sido la más... La más pesada. Sí, sí. Esta loma. ¿Por qué? Por el hecho de que encontraste tu muñeca. Si quieren venir acá, esta loma es la loma que está... Es, a ver, hemos subido a la primera, o sea, entrando por el cementerio a la mano derecha, la primera, hemos subido a la segunda, a la tercera del lado derecho. La tercera loma del lado derecho antes de llegar a donde están los chanchos, o el ruido de los chanchos, no sé si hay una chanchería. Esa es la loma en la cual ha pasado la mayoría de cosas. No sé si coincidencia, si tiene que ver algo, si la han escogido por algo, no sé. Hay que tener cuidado con los nichos. Yo trato de ser lo más respetuoso posible. Hoy miércoles. Y, este... Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Te ríes. Tú te has asustado también con esto y te ríes, ¿no? Tú, y con esa misma esquina te has asustado tú. Y te ríes. ¿No? Claro, como él tiene tres bolas, dice. Él tiene tres bolas. Desde el río Maguiar, él tiene tres bolas. La primera parte está ahí, si es que no han visto. Lo que habla no es un alma en pena, es el Rockman. No me deja cerrar mi video. Ahora sí, gente, este... Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Ven por acá, Rockman. Acompáñenme, no me dejes solo. Me he dejado hace rato. Pero te estoy dejando, pero te estoy mirando de lejos, pues. Suscríbanse al canal y activen la campana. Vean los videos finales para que sepan de qué se trata. Y vayan al canal de Rockman. Ahí está... La segunda parte. Es como una segunda parte, en realidad. Porque hay un montón de información. Lo dije en algún momento del video, creo, si no me equivoco. Ya no sé ni lo que he dicho. Pero hay una segunda parte ahí, en la cual van a poder ver cosas que sucedieron y que pasaron en esta loma todas, ¿no? Sí, en esta loma, la última. Dejen sus comentarios. Yo soy Juan Manuel. Esto es... Dilo nomás. Él es Rockman. Dejen sus comentarios. Dilo nomás. Chao. Chao.